¿Qué es el racismo y el clasismo? Esta cinta, que a través de los ojos de Clio, Yalitza Aparicio, una ama de llaves de una familia de clase media alta, es un retrato de la sociedad mexicana de los años 70, muestra las dificultades y abusos a los que una mujer de origen mixteco enfrentaba en ese tiempo. Para Cuarón, el filme realizado en blanco y negro e inspirado en su infancia, es una revisión del presente a través de la memoria. ¿Qué es el racismo y el clasismo? Expresa. Los ferrocarrileros, médicos, el 2 de octubre, el levantamiento zapatista, todos esos, movimientos, han sido los pilares y han ido dando la posibilidad de una reforma democrática, dijo. Es por eso que el cineasta se dice positivo ante los cambios que puedan ocurrir con la nueva administración. Por supuesto que tengo esperanza, quiero tener esperanza. Esperamos que sí sea realmente una transición, una reforma, y que no sean nada más cambios de forma. El país definitivamente necesita cambios realmente sustanciales. Yo tengo mucha esperanza, pero a ver qué sucede. Una realidad poco aceptada Alfonso Cuarón considera que su película, la primera que firma en México después de 17 años, pone en relieve temas como el racismo, y el clasismo que no queremos aceptar que existen. Nos ofendemos acerca de las actitudes racistas de otros países, con mucha razón apuntamos a las actitudes de Trump, el racismo dentro de Estados Unidos o hacia el expresado contra los mexicanos. Nos ofendemos con las actitudes migratorias, y esto con justa razón. Lo que pasa es que tenemos también la tendencia de no aceptar algo que es tan obvio, que lo tenemos en las calles todos los días, que es el inmenso racismo que existe en este país. Es evidente, ahora, por ejemplo, con la caravana migratoria, los comentarios que han surgido, unas respuestas enormes de solidaridad que son maravillosas, pero también unos comentarios que son idénticos a los de Trump acerca de los mexicanos. Sin embargo, para Alfonso Cuarón estos temas no son exclusivos de México, es un problema mundial, y se ve más en Europa que se ha evidenciado con el fenómeno migratorio, con lo que está sucediendo desde hace una década, apuntó. Toma que conquistó el León de Oro en la pasada muestra de Venecia, y representará a México en el Oscar y en los premios Goya, ahora tuvo su estreno en México en Gala Especial en el Festival Internacional de Cine de Morelia, FIGM, donde el realizador ofreció una masterclass y un encuentro con los medios, acompañado del elenco de su filme. La película, que toma el título de una colonia de clase media de la Ciudad de México, se estrenará en diciembre en cines y a través de la plataforma Netflix. ¡Suscríbete al canal!